Y me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra Con el alma cenade y lucía Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río, río, mío, mío Dame sueños, dame Que quiero vivir Rosadena, linda, pequeña, flor En el grupo ya Me llevo en la sangre con tu misterio Tu soledad Vengo de otras tierras A buscar tu luz A buscar tu luz Dios, dame que quiero vivir Que tienes mi tierra roja La barranca de los pescadores La canoa y el cabalotar Y el perfume que en la noche enciende Tu posada llena de azahar Todo, todo, todo cambia con tu edad Y la tierra Y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, mío Dame sueños Dame sueños Dame sueños Que quiero vivir Rosadena Rosadena, linda, linda, pequeña, flor Dios mío, mío, mío Dame sueños Dame sueños Dame Mi